¿Qué tal celulas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Lifeless Planet Y lo dejamos por aquí, bueno en realidad no, en realidad lo dejamos un poco más para allá Donde la zona de los andamios y todo eso Pero he estado investigando porque no sabía muy bien lo que tenía que hacer Y me he venido justo detrás del monumento, estoy justo en la parte de atrás Y hay un bicho de estos para activar, cogiendo una de estas piedritas Así que vamos para allá, vamos a coger las piedritas Por cierto, como modo de anécdota os voy a decir que me he tenido que volver a pasar Todo el tema del infierno desde el principio hasta ahora Me lo he tenido que pasar entero Vale, pues vamos a coger el bicho este y vamos a darle... Vale, y ya está, supuestamente activado Vale, se suben las piedritas Tendré que hacer un rollo parkour me imagino por ahí Vale, vamos para allá, no, para acá no es, para allá He venido por aquí justo, así que... Solamente quería mirar, he dicho coño, si por aquí se puede ir Voy a mirar a ver si hay algo Y justo he estado viniendo, pim pam Ah, y lo del tema de bajada de FPS es que notaréis Sí, hay una bajada importante de FPS Pero bueno, tampoco pasa nada Ahora mismo me da 30 FPS, 37 subiendo Ahora en cuanto enfoque los andamios me volverá a ir como el culo 45 y ahora veis, son los andamios, tío Que no sé por qué igual, como hay muchas cosas en pantalla Pero eso, es que tampoco tiene que ver Porque, qué crack Tampoco tiene que ver Pero, la madre que te parió Ahí Está... Está jodidillo, eh Vale Perfecto, ya estamos ¡No! La madre que me parió Ay, me puede hacerlo rápido, tío Me puede Bueno, y luego encontramos el bug este ¿Veis? ¡Hasta luego! Para los que no visteis... ¡Hala! Toma por culo Para los que no visteis el capítulo anterior Ahí tenéis un pequeño bug ¡No! Dios, es que hay que darle súper suave, tío Hay que darle... ¡Vamos! Como si... Ahí está Ahí está Y ahí está Vale Voy a ir andando, tío Porque me conozco ¡Uf! Vale, aquí tenemos otra piedrita Que la tendremos que poner allí Por lo que parece Y esto ya sí que activará el tema del... El tema del... De la puerta Aquella de atrás Y por eso, como os iba diciendo He tenido que volver a... Que volver a pasarme todo el tema del infierno Y todo esto Os lo quiero decir Básicamente para que... Para que lo veáis Que es un poco... Tocapelotas ¿Sabes? Es un poco tocapelotas En el sentido de... De que es un poco pesado Ese... Ese... Con ese tema el juego La verdad El tema del guardado Deberían de mejorarlo Porque no... No es muy cómodo O sea, no es... Sinceramente no es muy cómodo De todas maneras He leído comentarios Diciendo que... Que la gente se esperaba otra cosa Que... Que es como muy lineal Y efectivamente Es muy lineal La verdad es que sí Te manda directamente Quitando, por ejemplo Esta parte de aquí Que tenías que buscar un poquito A ver como... Coño Hola Me está esperando a que lo abra Que crack Ahora soy... ¿Quién es? Who's your daddy? Bitch Vamos allá A abrir la puertita Es un poco lineal Sí Pero bueno Es una historia bastante... Bastante Que crack Que crack Ha sido el mismo... Oh El mismo Creo que ha sido la misma contraseña Que en la primera puerta La verdad The kindness in her voice The way she used to smile She could keep going Three or four crew Cráter Vale Pues vamos para allá A ver qué nos comenta Oh, está corriendo también Ha Pero yo soy más rápido Bitch Y veis que a su paso Se va iluminando el suelo Con lo verde ¿Lo veis? Vamos para allá Oh Parece que hay una casita Allí al fondo Vamos a mirar A ver si puedo bajar Directamente por ahí O tengo que dar un rodeo Por la derecha Pues pensaba Pensaba que estaba en el aire Pues no No, pero casi ¿Eh? La casa esa Bueno, en realidad Tendremos que ir para allá Pero yo voy a entrar ahí Porque es una casa Bastante Bastante normal ¿No? Bastante Terrícola Digamos Ahí estamos Vamos a ver Qué nos comenta esto El sujeto de la prueba Para nuestra desgracia El impacto ecológico Producido por nuestro uso Desmesurado del fuego verde Ha sido catastrófico La vida vegetal del planeta Desaparece a marchas forzadas Suponemos que el musgo Era la fuente principal De alimento de las plantas Al haber acabado con él En su totalidad No solo Nos hemos quedado sin energía Sino que el nivel de oxígeno De la atmósfera Ha decrecido también Uno de los doctores Notó algo extraño en la ciudad Una de nuestras Ayudantes Aelita estaba cuidando Un pequeño jardín en secreto Y con éxito Intentamos descubrir su secreto Pero Aelita se mostró Extrañamente a la defensiva Por lo visto Su hijo falleció Durante los primeros días De escasez de oxígeno La negación a cooperar Por parte de Aelita Nos obligó a actuar Enviamos a un destacamento De soldados Que la amenazaron Con prender fuego al jardín Si no lo cedía inmediatamente Y entonces sucedió Algo inexplicable Aelita se interpuso Se interpuso Entre las plantas Y ellos Y éstas Reaccionaron a su toque Con vida propia Se habían vuelto Muy fuertes No sin dificultad Y al coste De varias vidas Aelita fue hecha Prisionera y sometida A terribles experimentos Alteramos su genoma Inyectándole cantidades Enormes de ADN De los cultivos de musgo Que habíamos conservado Entre gritos de dolor Y súplica Le arrancamos su humanidad A nivel molecular Cuando habíamos acabado Aelita era más Una planta Que un ser humano Sus ojos habían adquirido Un color verde brillante Y sus pulmones Se habían llenado de CO2 Fue un gran éxito Sus huellas reforzaban La tierra La devolvían a la vida El musgo respondía A su tacto Creciendo incluso del polvo No espero que Aelita Llegue a perdonarnos Nunca por lo que La hicimos Pero es la única esperanza Que nos queda De restaurar el balance Biológico de este planeta Sin Aelita Este mundo está Eternamente condenado Vale Pues ya sabemos Como se llama la pava Esta es la tal Aelita Parece ¿No? Se ha sentado ¿Y ahora qué? Pues nada Yo marcho para allá Tú verás lo que haces Pero yo Marcho para allá Hasta luego Pues nada Nada Sigamos Vale Vamos para allá A ver Seguimos la luz Qué mal rollo Porque debería de haber Un puente Que no hay Entonces Para pasar de un lado A otro Va a estar complicado Vamos a ver ¿Es una tirolina Eso? A ver Debe de Tiene que haber Algún botón Por aquí O algo Un momento No Que voy por arriba Como un puto loco ¿Eh? ¿Vosotros creéis Que tendré que Uff Que tendré que hacerlo así? ¿Qué? No sé yo O sea que A ver Si nos entendemos Que tendré que hacer un No Vale Igual Es que Igual tengo que hacer un ¿Sabéis lo que os digo? Una especie de Pues igual sí ¿Eh? Ay Pero es que No sé cómo saltar Tío Pero que Seguro Es que no creo No creo que sea así Es muy Muy complicado Si pudieras atravesar el cable Pues todavía ¿Veis? Es que Nada más saltar Da igual hacia donde vayas Que te 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 para El cable te para Así que nada Vamos a volver Hacia la casa Porque no creo Que sea por aquí Encima Además El bicho aquel Tiene que llegar O sea Hay una plataforma La veis Y esa es la que tiene que bajar Pero No sé Igual tengo que esperar A A Aelita No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Vamos a volver a la casa Porque la pava se ha sentado Ha dicho Yo hasta aquí he llegado ¿Sabes? Así que no sé Aelita Hello A ver ¿Qué carajo te pasa? Tronca No me deja decirla nada Ni hacerla nada Tío No sé ¿Qué ha dicho? Bueno Pues yo esta casa ya la he visto Así que vamos a tirar para allá A ver si hay algo No sé Ya os digo que no No tengo ni idea De qué hacer ahora La verdad Así que vamos a tirar para allá Ya que te dejan un Un páramo así grandote No sé Igual hay que No sé tío No tengo ni idea La verdad A ver A ver estas piedras Que están aquí puestas Si esconden algo detrás No Vale Pues No sé ¿Hay algo por aquí? No hay nada Tronco ¿Entonces? Igual tengo que entrar En la casa No lo creo Sinceramente Lo digo en serio No creo que tenga que entrar Pero no sé Si encima No aparecía como una opción ¿No? Para ir No sé tío Encima Es que Es que No sé Es que no No sé No tengo ni idea De lo que hay que hacer Ahí vemos el infierno La pava ahí sigue Sentada No sé Igual hay que Coño Tócate los huevazos Tú Pues Ahí va la madre Que me parió Te lo juro No se me habría ocurrido Pero para nada Bajar hasta ahí abajo Esta sigue sin decir nada Vale Ahora igual Si que vamos a poder Pero Hostia Va a ser Va a ser difícil Pensadlo O sea Si tengo que enlazar Con el cable Porque no llego directamente Hasta la plataforma Va a estar Muy jodido Porque el cable Es muy pequeño O sea Es muy Muy fino Quiero decir No es nada gordo Entonces Si me tengo que Posar encima A ver A ver Unas pruebitas No creo que llegue Hasta la plataforma Sinceramente Me da a mi que no Vamos a intentarlo De todas maneras Pero Ya te digo yo Que A ver ¿Veis? Es que me Me para Tío Me para ¿Veis? Me para El cable Me para Tío O sea No puedo No sé Voy a intentar Llegar directamente Hasta Hasta la plataforma A ver No llego Pero es que Ni de flash Ni de Pero ni de palo Que va Te tienes que poner De alguna manera Te tienes que posar En el cable Y tirar para adelante O sea Está clarísimo Tienes que ponerte Por aquí En plan así Buah Pero es que te chocas Todo el rato Tío Ah Que estrés Encima Es un Es una Es una Esto super fácil Tío Y A ver Desde aquí ¿Veis? Es que no llega La madre Que lo parió Te lo juro Te lo juro Que mala leche Que mala leche Vamos a ver Igual me tengo que posar Allá arriba A ver Ah Que igual es aquí Estoy aquí haciendo el parguela Un momentito Un momentito No llego Hasta arriba A ver Un momentito No llego No llego Hasta arriba Tío Ala Tú encima Chócate ¿Sabes? A ver Un momentito A ver No llego Pues no sé Tronco No No Me he pasado Me pasé Tío Me pasé Vale Pero es así ¿Veis? Ya sabía yo que era así Que se podía conseguir Pero es que es muy complicado Tío Es muy complicado Ah Pero ¿Por qué no se ha posado? Pero si estaba ahí al lado Tío ¿Qué me estás contando? Vale Nada Pues ya os digo A seguir intentándolo Ahí está Ah Habéis visto Que lo he traspasado Buah Pero Lo habéis visto O sea Me he posado encima Y no me ha dejado Pero es que estoy Estoy atónito Ahora mismo Estoy muy sorprendido De que no me haya De que haya traspasado El cable O sea Que así no es Vale Ahora ya Sí que no Es que macho Que jodido Chaval Madre de Dios Coño Pero es que debería De ser posible ¿Veis? Otra vez Otra vez lo he conseguido Pero traspasa Traspasa el cable Tío Pues entonces No sé No sé Qué hay que hacer O igual Voy a volver Para atrás Porque la verdad Es que no lo he mirado Muy a fondo Pero igual Donde he recogido El jetpack O sea La esta del jetpack Igual por allá abajo Tenía que ir Así que vamos A volver para atrás No sé No sé Pero Vamos a Vamos a intentarlo Voy a mirar por aquí A ver Igual hay que ir Por allá abajo Sí joder Hay un camino Me cago en la madre Que me parió Que hay un caminito Tío No Anda ya Si me estaba frenando Con el jetpack Tío ¿Qué me estás contando? Y obviamente Apareces en el cable Obviamente ¿Veis? Son estas cosas Tío Que te hacen Te hacen perder Un montón de tiempo Bueno A mí y a vosotros Tío Porque Tengo que volver A llegar No sé qué En fin Vamos para allá Vale Bajemos A ver Ya lo hemos cogido Pues sigamos para acá No En teoría Sí que se puede Y ya que hemos visto Que no nos deja hacerlo De la otra manera Pues no sé Vamos a bajar Total Vale Allí hay como una estructurita Pero la verdad Es que no estoy No estoy muy seguro Vamos a ir hacia allí Hacia esas piedras A ver si nos encontramos Con algo Pero No sé Soy bastante Escéptico Al respecto Ay Vamos a mirar A ver En teoría Tiene que ser para allá Pero claro Fite tú Vamos a mirar aquí A ver si hay algo Ven Sí es como una especie De estructura ¿No? Esos Son unas vallas ¿O qué son eso? Sí Una especie de vallas A ver Un enorme meteorito Los primeros análisis Del meteorito Han indicado Elementos no terrestres Tras una investigación Más detallada Hemos sabido Que el meteorito Podría ser parte De un vehículo Enormemente avanzado Nuestra teoría Es que este cráter Fue el lugar de aterrizaje Que le hizo la raza Creadora de portales Y de las estructuras Productoras de energía Hemos instalado Un puesto de investigación En el borde del cráter Y planeamos estudiar La zona Al menos hasta El siguiente invierno Vale ¿Qué coño? He oído a alguien Susurrar O sea A mí no me tomes Los cojones Porque te reviento A hostias Chaval Vale ¿Habéis visto? Que ahora nos marcan Como un caminito Así que vamos Para allá Nos indican Como un caminito Como que para acá Por debajo del puente ¿Habéis visto? Este caminito Estaba antes No me ha parecido Verlo la verdad Pero bueno Ya hemos conseguido Seguir con la historia Bueno pues Si llegan a hacer El cable es entero Si lo llegan a hacer entero No otra vez Bajo tierra No tío Entonces ¿Para qué me han dado El salto del jetpack? Si no lo necesito Para nada ¿No? Ah carajo Míralo Míralo tío Y me Tengo que volver A subir después Anda ya No veo nada No veo nada O sea No sé si le estoy dando bien Le estoy dando mal Yo hasta que se pare Vale Ya se ha parado Justo Pero entonces ¿Qué tengo que volver Otra vez para arriba? Vamos No me jodas Madre de Dios Chaval Vaya tela Pues no voy a tardar tiempo En volver a subir Como no me dejen subir Por aquí Que no tiene pinta No Pues nada Vuelta para atrás Venga No te hagas el remolón Tira para arriba Madre de Dios Chaval Vaya vuelta Habéis visto Y esta es Otra de las cosas Que no me gustan Tío O sea Te ponen un Un escenario gigantesco Y tienes que dar Más vuelta Que en IG Ay En fin Ya habéis visto No he tenido Entonces el jetpack ¿Para qué me lo han dado? Es que todavía no lo entiendo ¿Para qué me lo han dado? Lo voy a coger otra vez Para por si acaso Voy a coger Como si me dejara Ala Tírame para atrás Total ¿Qué más da? Igual sería para volver a subir No lo creo Sinceramente Pero bueno ¿La chica se ha movido? ¿O qué pasa? ¿Sigue Sai? Ha desaparecido Guapo Ha desaparecido Tranquilamente Claro que sí Vamos allá Igual me lo dan Para que vaya más rápido Bueno un poquillo más rápido Ya vas Pero Ah mírala Si hasta aquí Y todo el caminito de vuelta ¿Qué? No está iluminado de verde Ni mucho menos Vamos para allá Vamos para allá ¿La puedo empujar? No 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 Pues allá abajo estaba Tío Ya Es que Sí que se ve el caminito Si te fijas Se ve Pero es que hay que fijarse Vaya tela Bueno Bueno pues ya Ya hemos conseguido pasar Que es lo importante Guay Imaginaros que llegan a poner esto físico O sea esto El cable Que lo llegan a A poner como que puedes posarte en él Imagínate No se mueve No se mueve Se ha quedado ahí A tontas ha quedado Pero bueno Vamos para allá Que ya hemos conseguido pasar de De pantalla Digamos Vale Vamos a ponernos aquí ¿La pava viene o no viene? Sí, sí viene Vale Ahí está el infierno Aquí está esto Y allí está aquello Obviamente Antiguos Vamos a saltar Que soy un bravo Vuelve a laguearse ¿Por qué? ¿Por qué? Por las vallas estas Que no están bien optimizadas Y vamos a leer esto A ver que nos cuentan A ver Artefactos alienígenas Parece que los rusos Estaban estudiando El trabajo de los creadores de fortales La red de monolitos Enormes estructuras de energía Y los muros Y las puertas que los rodean Aún no logro comprender Qué relación los une Pues yo tampoco Tronco Pero es lo que hay Vale, aquí tenemos una piedrita Que parece que hay que poner Aquí arriba ¿Puede ser? Sí Parece que sí Cógelo Uy Ya empezamos Ya empezamos Jeje Me meto dentro Ahí ¡Woo! ¿Qué ha activado? He activado uno Igual más allá hay otro Sí Tiene toda la pinta De que más allá hay otro Vale Tendré que activar estos dos Para que se active este portal Active aquel Y poder seguir Me imagino Vale Y este hay que ponerlo aquí Vale Y tengo que llegar desde ahí Hasta ahí Vale, vale Perfecto La pava esta Está por algún lado No parece, ¿no? A ver ¿Cómo subo yo aquí? Vale Para esto era el jetpack, tío Cogemos la piedrita Pues me la podían haber dado aquí Yo que sé Bueno Bueno, en teoría Hay que dejarlo aquí, ¿no? Sí Parece como que Pero es la primera vez Que me encuentro con este tipo de chismes A ver Adelante Gacheto brazo Te engancho Eso No Ahí no Sube para arriba No quiere subir Ahora los alejamos Soltamos M Y activado Vale Pero El portal este no se ha activado, ¿no? No, no No parece que se haya activado, ¿eh? Igual le tengo que dar al bicho ese Vamos a mirar, a ver Al bicho ese Ya sabéis Al botoncito ese, ¿no? Como que era diferente al resto A ese botoncito de ahí A ver Vamos a darle O a intentarlo, por lo menos A ver No Ahora sí, ¿no? ¡Ay, la hostia! ¡Hasta luego! Hombre, en teoría Madre de Dios Algo he hecho ahora yo, ¿eh? Sí, ahora sí que lo he activado He activado aquel Perfecto, pues para allá que voy La movida es ¿Cómo, hostias, voy a subir ahí? Buena pregunta Compañero Este conecta con este Este conecta con este No sé No sé, tiene que haber Tiene que haber una Tiene que haber una subida por aquí Fijo Pero Igual desde ahí Voy a probar, a ver No sé, ¿eh? No estoy yo muy seguro De que Vaya a llegar Pero bueno Hay que intentarlo Así que vamos para allá A ver No, no llego Pero ni de palo, además, ¿eh? Igual tengo que volver a subir Para que me... Pero ya hemos visto antes Con anterioridad Que esos chismes verdes No teletransportan O sea, no mandan de un lado a otro Pero no sé Es la única Mira Ha vuelto a aparecer la piedra aquí arriba Qué gracioso Vale Pero ya habéis visto Que te dejan como Un caminito Para que vuelvas a subir Ah, igual te teletransportan De la... Del chisme redondel Ese verde Que había aquí arriba Igual te teletransportan Desde aquí Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Así que vamos para allá Vámonos Campeón de la vida Efectivamente ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Venga! De nada, ¿eh? Madre de Dios Vale Pues ya me lo podías haber dicho Al llegar arriba, colega A ver Ah, o sea Que eso es como un puente, ¿no? Ahí ya te des La teletransporta directamente Pero seguro que yo tengo que ir andando Hombre Como si te... Vamos Como si te hubiera parido Vamos allá Ahora empieza a laguearse Cosa fina Vamos allá Ahí estamos Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Vamos, no me jodas A ver Ahí hay un botoncito Y aquí a ver si hay algo más también No, aquí no hay nada Así que aquí está el botoncito Buah, dime que solamente Dime que solamente tengo que activar el botoncito Y ya está Sería una grata noticia Sinceramente A ver No Vale ¿No se juntan? Vale Ahora me imagino que yendo por aquí Conseguiré juntarnos No lo sé Vamos a probar Vamos a ver Subimos por aquí Vamos carajo Todos juntitos Venga No sé si hay que hacerlo así ¿Eh? No Hay que empujar No sé Yo voy a empujarlo todo para allá Y a ver qué pasa Vamos para allá Que me imagino que así no sea Pero bueno Por intentarlo que no falte Ah Vale Ya lo entiendo Tronco Vale, vale, vale Ya lo entiendo Sí, sí, sí Este lo apartamos Este lo apartamos Este lo apartamos ¿Y qué hago con este? A ver Un momentito Dejamos esto por aquí atrás Ahora Hecho esto para atrás Efectivamente Vamos allá Eso es Me vas a joder, ¿eh? Me vas a joder vivo A ver Uy, uy, uy Espera, espera, espera Un momentito Que aparto este también Eso es Tiramos esto para atrás otra vez Y a ver tú Sal de ahí Dime que entras en este Por favor Sí, en este sí entras Ahora sí Carajo Ahí está Nada, voy a tirar para allá Porque obviamente Tenemos que hacer lo mismo de antes Vale Vamos para allá Mírala Allá va Como un Ferrari, chaval Qué bueno De nada otra vez, ¿eh? Maja Madre de Dios Todo lo estoy haciendo yo Vamos para allá Vamos para allá Vale, ahí tenemos algo para leer Así que vamos a leerlo Vale, parece que este ya es el último Vamos allá Nuestros científicos han hecho un descubrimiento asombroso Creíamos que los creadores del portal Habían abandonado este planeta Tal vez habían sido así Asesinados por las criaturas raíz Pero ninguna de las dos teorías era acertada Los creadores del portal eran Son Eran Son Una forma evolucionada De las especies vegetales Que cubren el planeta Debieron colonizar este mundo Eones atrás Trayendo consigo Una variedad de especies Y haciéndolo habitable Hemos llegado a la conclusión De que estas especies No son tanto un ecosistema de individuos Sino una densa red global Hay variedades de todos los tamaños Pero todas parecen Comunicarse a través del musgo brillante El fuego verde Convirtiéndolo En una parte esencial Para mantener la vida en este planeta Teniendo esto en cuenta Y como las criaturas raíz Pueden mimetizarse en otras formas No nos cabe duda De que estamos ante una forma De vida superior Me parece muy bien ¿Eh? Vale Pues parece ser que No es que se hayan muerto Ni tal Sino que son una vida superior Que están En todo Están en ti Es como la fuerza De Star Wars Pues igual Los miniclorianos Se llamaban ¿Te vas a quedar ahí? Madre de Dios Que Estás vaga ¿Eh? Vamos a tirar adelante Vale Perfecto Te estás quedando sin oxígeno Encuentra un suministro Antes de que pierdas La conciencia Esto te lo van poniendo De vez en cuando En plan En plan ¿Sabes? Lo que te quiero decir Voy Encontré a mi mujer Después de buscarla Durante varios días Había sufrido un accidente Practicando senderismo Nunca lo olvidaré Un musgo En sus delicados pies Vale tío Pero dame el oxígeno Recordé ese hecho Varios años más tarde Y me he ido a darme cuenta De cuán frágiles Y efímeros somos Tarde o temprano Tenemos que dejar ir Tenemos que dejarlo What the fuck Pero que Coño está pasando Chaval Ahí va Corre Forest Bicha verde Ayúdame Tengo muchos que hacer Hostia Oh Ha pasado Que bueno que viniste pelotudo Vale chavales Vamos a dejarlo, no se si este es el final Pero vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por elegir este canal para seguir el walkthrough Y ya sabéis Como siempre espero que os haya gustado el video Y ya sabéis Aquí Special K Dándoos amor Forever Adiós